¡Suscríbete! Para que tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Y hoy ya me dejas para siempre Si tú juraste amarme Explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte Enséñame pues olvidarte Y que sea de mí Donde tú ya te hayas ido Y que sea de mí Sin amor estoy perdido Y que sea de mí Donde tú ya te hayas ido Y que sea de mí Sin amor estoy perdido Pa' que no baile Bolivia Y que sea de mí Y que sea de mí Y que sea de mí Donde tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Y hoy ya me dejas para siempre Donde si tú juraste Y que sea de mí Donde tú ya te hayas ido Y que sea de mí Y que sea de mí Sin amor estoy perdido Y que sea de mí Y que sea de mí Donde tú ya te hayas ido Y que sea de mí Sin amor estoy perdido Y las palmas arriba otra vez Y las palmas arriba otra vez Y las palmas arriba otra vez Gracias por ver el video ¡Gracias!